el mexicano de jack london es la historia de felipe rivera un tipo frío y seco solidario con la revolución de méxico y quien para reunir fondos con los cuales alimentar el fuego de la lucha se vuelve boxeador ayudado con sus puños con la idea de respaldar a un movimiento que requiere de fondos constantemente y ahora espero que te guste este audiolibro de jack london comencemos el mexicano un libro de jack london nadie conocía su historia y los de la junta los que menos de todos era su colaborador misterioso su gran patriota y a su manera trabajada para la inmediata revolución mexicana con tanto enco como ellos tardaron en reconocerlo pues a ninguno de los de la junta les gustaba el día en que apareció por primera vez en sus reducidas y atareadas oficinas todos sospecharon que era un espía uno de los agentes del servicio de días tenían a demasiados camaradas en prisiones civiles y militares dispersas por los estados unidos y algunos de ellos incluso los llevaban encadenados al otro lado de la frontera los ponían delante de una pared de adobe y los fusilaban a primera vista el chico no les impresionó favorablemente un chico eso era no tenía más de 18 años y no que se llamaba felipe rivera y que su deseo era trabajar para la revolución y eso fue todo ni una palabra más ninguna explicación adicional se quedó esperando de pie a sus labios no asomaba ninguna sonrisa ninguna cordialidad en sus ojos el corpulento y decidido paulino veras sintió un escalofrío en su interior delante tenía algo repulsivo terrible inescrutable había algo bonzoñoso y como de serpiente en los ojos negros del chico ardían como un fuego frío como una infinita y reconcentrada amargura pasaron igual que un relámpago por los rostros de los conspiradores a la máquina de escribir en la que se afanaba la diminuta señora chevy sus ojos descansaron en la botella pero sólo un instante la señora se vi se había aventurado a levantar la vista y también ella notó ese algo innomable que le hizo detenerse tuvo que volver a leer el papel que tenía delante con objeto de coger nuevamente el hilo de la carta que estaba escribiendo paulino vera miró interrogante a arellano y a ramos y estos se miraron a su vez interrogantes entre sí la indecisión de la duda sumó a sus ojos aquel chico delgado era lo desconocido investido de todo el peligro que representa lo desconocido era un tipo muy extraño con algo que estaba situado más allá del alcance de aquellos revolucionarios honestos y sencillos cuyo feroz odio hacia días y su tiranía después de todo no era más que la de unos honrados y sencillos patriotas pero el chico poseía algo más y ellos no sabían que sin embargo vera siempre el más impulsivo rompió el fuego muy bien dijo con frialdad con que dices que quieres trabajar para la revolución bien quítate la chaqueta puedes córrela y ven yo te enseñaré dónde están los cubos y las valletas el suelo está sucio te pondrás a fregarlo y luego fregarás el suelo de las demás habitaciones las escupideras necesitan una buena limpieza luego están las ventanas y eso será por la revolución preguntó el chico será por la revolución respondió vera rivera miró con fría desconfianza a todos los presentes luego procedió a quitarse la chaqueta está bien dijo y nada más día tras día acudía al trabajo barrer fregar limpiar vaciaba de ceniza las estufas traía el carbón y las astillas y encendía el fuego antes de que el más activo de ellos llegara a su despacho puedo quedarme a dormir aquí preguntó en una ocasión vaya con que era eso días enseñando la oreja dormir en la dependencia de la junta suponía el acceso a sus secretos a las listas de nombres a las direcciones de los camaradas que estaban en suelo mexicano la petición fue denegada y libera no volvió a hablar del asunto dormía pero ellos no sabían dónde y comía pero tampoco sabían dónde ni cómo en una ocasión alejano le ofreció un par de dólares rivera rechazó el dinero con un movimiento de cabeza cuando vera se le acercó y trató de que lo cogiera dijo trabajo por la revolución cuesta dinero hacer una revolución moderna y la junta siempre se encontraba en apuros sus miembros pasaban hambre y estaban agotados y por largo que fuera el día nunca era lo bastante largo y sin embargo había veces en que parecía como si la revolución se retrasara o fuera a fracasar por cuestión de unos pocos de dólares una vez la primera cuando debían dos meses de alquiler de la casa y el casero amenazaba con echarlos fue felipe rivera el que fregaba con sus propias ropas y baratas destrozadas y andrajosas quien puso 60 dólares de oro encima de la mesa de meisentí hubo más veces 300 cartas escritas con las máquinas de escribir siempre en funcionamiento peticiones de ayuda de autorización de los grupos de trabajo organizados exigencia de noticias exactas a los directores de los periódicos protestas contra el depósito tratamiento dado a los revolucionarios por parte de los tribunales norteamericanos estaban sin echar esperando el franqueo el reloj de vera ya había desaparecido el reloj de repetición tan pasado de moda que había pertenecido a su padre y lo mismo había sucedido con el anillo de oro macizo del dedo corazón de meisentí la situación que era desesperada ramos y arellano se tiraban de su largo bigote con desesperación tenían que echar las cartas y en correo no vendían sellos a crédito entonces de vera se puso el sombrero y salió cuando volvió dejó mil sellos de dos centavos encima de la mesa de meisentí se tratará del maldito dinero de días dijo ver a sus camaradas se cogieron de hombros sin poder decidir y felipe rivera el que fregaba por la revolución siguió siempre que se presentaba la ocasión trayendo oro y plata para uso de la junta y con todo no terminaba de gustarles no sabían cómo era sus costumbres no eran como las de ellos no hacía confidencias de usaba cualquier tipo de acercamiento la juventud de eso se trataba y no tenían el valor de hacerle preguntas directamente un espíritu noble y solitario tal vez pero no sé no decía de ya no con vos queda no es humano añadió ramos tiene el alma seca seca como una hoja dijo me y se vi ha perdido cualquier tipo de luz y de risa es como si estuviera muerto y sin embargo está terriblemente vivo ha atravesado un auténtico infierno intervino vera ningún hombre tiene ese aspecto si no ha atravesado un infierno y sólo es un chico sin embargo no le gustaba jamás hablaba jamás hacía preguntas jamás presentaba sugerencia alguna podía quedarse allí de pie escuchando sin expresión como una cosa muerta exceptuado sus ojos que ardían fríamente mientras sus conversaciones sobre la revolución subían de tono y se disparaban sus ojos pasaban de uno a otro de los que hablaban penetrantes como taladros de hierro y tan decentes desconcertantes y perturbadores no es un espía confió verá a me y se va y es un patriota hazme caso el más patriota de todos nosotros lo sé lo siento aquí dentro del corazón y de la cabeza lo siento pero no sé nada en absoluto de él tiene más carácter dijo me y se está ahí lo se confirmó verá con un estremecimiento me ha mirado con esos ojos que tiene no aman amenazan son tan fieros como los de un tigre salvaje estoy seguro de que si se demostrará que yo era traidor a la causa me mataría no tiene corazón es implacable es penetrante y frío como el hielo es como los rayos de luna de una noche de invierno que alumbran a un hombre que se congela en la cima de una montaña solitaria no les tengo miedo ni a días ni a los todos los asesinos pero este chico ahí sí le tengo miedo te digo de verdad estoy asustado es el aliento de la muerte sin embargo vera fue el que convenció a los demás para que confiaran por primera vez en ribera la línea de comunicación entre los ángeles y la baja california se había roto tres de los camaradas habían cavado sus propias tumbas y habían sido fusilados dentro de ellas dos más habían sido detenidos por los norteamericanos y encarcelados en los ángeles juan alvarado el jefe de los federales era un monstruo abortaba todos los planes ya no podía establecer contacto con los revolucionarios en activo tampoco con los incipientes de la baja california se le dieron instrucciones al joven ribera y lo enviaron al sur cuando regresó se había vuelto a establecer la línea de comunicación y juan alvarado estaba muerto lo habían encontrado en la cama con un cuchillo hundido en el pecho aquello no estaba dentro de las instrucciones de ribera pero los de la junta ya sabían cómo era no le hicieron preguntas tampoco él dijo nada y todos se miraban entre sí y hacían conjeturas ya os lo había dicho intervino vera días debe tener más miedo a ese chico que a cualquier otro hombre es implacable es el brazo de dios su mal carácter dijo maíz en vi y todos asistieron pues lo ponían de evidencia su aspecto físico a veces tenía un labio partido una mejilla amoratada y una oreja hinchada era evidente que se metían líos en algún sitio de ese mundo exterior donde comía y dormía conseguía dinero y vivía de un modo que ellos desconocía según pasaba el tiempo cada vez se dedicaba más y más a imprimir la pequeña hoja revolucionaria que publicaban semanalmente había ocasiones en que no lo podía hacer pues los nudillos de su mano estaban magullados y en carne viva y sus pulgares heridos y destrozados o uno o el otro brazo le caía colgando mientras su cara reflejaba un dolor inexpresado es un matón dijo arellano frecuenta lugares de mala nota añadió ramos pero de dónde saca el dinero preguntó vera hoy mismo hace un momento me he enterado de que pagó la factura del papel ciento cuarenta dólares y ahí están sus ausencias dijo me y serví nunca da explicaciones deberíamos hacer que lo espiaran propuso ramos no me gustaría ser el que lo espiar a dijo vera temo que no me volverá y saber a no ser para enterrarme tiene una terrible pasión ni siquiera dios podría interponerse entre él y su pasión delante de él me siento como un niño confesó ramos para mí es la fuerza es el lobo salvaje y primitivo la serpiente de cascabel lista para morder el escorpión que va a picar dijo arellano es la propia revolución encarnada añadió vera es su llama y su espíritu el incesante grito que pide venganza en silencio y mata sin ruido es el ángel vengador que se mueve entre los quietos guardianes de la noche podría llorar por él dijo me y serví no conoce a nadie odia a todo el mundo a nosotros nos tolera porque somos la forma de su deseo está solo muy solo y su voz se quebró en un solloz ahogado y había tristeza en sus ojos las costumbres y actividades de ribera resultaban realmente misteriosas había temporadas en las que no lo veían durante más de una semana en cierta ocasión desapareció durante todo un mes estas ausencias siempre eran seguidas de regresos triunfales en los que sin avisar dejaba monedas de oro sobre la mesa de maíz en vi y de nuevo y durante días y semanas se pasaba todo el tiempo con los de la junta y sin embargo otra vez y durante periodos irregulares desaparecía desde primeras horas de la mañana a las últimas de la tarde otras veces llegaba muy pronto y se quedaba hasta muy tarde arellano se lo había encontrado a medianoche imprimiendo la hoja con los nudillos recién heridos a lo mejor era su labio partido hace poco el que aún sangraba el momento de la crisis se acercaba el ser o no ser de la revolución dependía de la junta y la junta se encontraba realmente en apuros su necesidad de dinero era más intensa de lo que había sido hasta entonces y el dinero era difícil de conseguir los patriotas habían entregado a estos últimos centavos y no podían más los jornaleros peones que habían huido de méxico contribuían con la mitad de los escasos salarios pero necesitaban mucho más dinero las angustias las conspiraciones y el trabajo de zapa estaban a punto de dar su fruto había llegado el momento la revolución tenía peso específico en la balanza un impulso más un impulso y heroico y esfuerzo y se inclinaría del lado de la victoria los de la junta sabían cómo era méxico una vez iniciada la revolución iría por sí sola toda la organización de día se vendría abajo como un castillo de naipes la frontera estaba lista para alzarse en armas un yankee con un centenar de sindicalistas esperaba la orden de cruzar la frontera e iniciar la conquista de la baja california pero necesitaban armas y la junta sabía que debía armar aquellos aventureros soldados de fortuna bandidos sindicalistas norteamericanos descontentos socialistas anarquistas camorristas exiliados mexicanos peones mineros apaleados en las prisiones que sólo querían luchar para vengarse todos los restos del naufragio de unos espíritus fieros del enloquecido y complicado mundo moderno y eran armas y municiones municiones y armas el incesante y eterno grito con sólo poner en acción a esa masa heterogénea indigente vengativa se iniciaría la revolución la aduana los puertos de acceso desde el norte caerían en sus manos días no sería capaz de oponer resistencia no se atrevería a lanzar al grueso de sus fuerzas contra ellos pues debía proteger el sur pero a pesar de eso la llama se extendería desde el sur el pueblo se alzería en armas se tambalearía y caería un estado tras otro y al final y por todas partes los victoriosos ejércitos de la revolución cercarían a la propia ciudad de méxico último bastión de días pero estaba el dinero contaban con hombres impacientes y decididos que utilizarían las armas conocían a los traficantes que se las podían vender pero haber llevado la revolución hasta ese punto había dejado exhausta a la junta habían gastado hasta el último dólar y el último de sus recursos habían obtenido todo lo posible de hasta el último patriota muerto de hambre y la gran aventura todavía no pesaba lo bastante del platillo de la balanza armas y municiones era preciso armar aquellos andrajosos batallones pero como damos lamentaba que le hubieran confiscado sus propiedades adellano se dolía de lo mucho que había malgastado en su juventud me hizo el país se preguntaba si las cosas habrían resultado más sencillas y la junta hubiera economizado más en el pasado y pensar que el que llegue o no la libertad de méxico sólo depende de unos miserable miles de dólares decía paulino vera había desesperación en todos los rostros josé amarillo su última esperanza un converso reciente que había prometido dinero había sido detenido en su hacienda de chihuahua y fusilado delante de la pared de su propio establo la noticia acababa de llegar rivera que fregaba arrodillado levantó la vista con la valleta sucia en la mano y los brazos al aire punteados de agua sucia y jabonosa bastaría con cinco mil pregunto le miraron asombrados vera sintió y trajo saliva no pudo hablar pero se sintió instantáneamente investidos de una inmensa fe pedir las armas dijo rivera y al instante parecía culpable por tener que pronunciar todas aquellas palabras queda poco tiempo dentro de tres semanas os entregaré los cinco mil está bien el tiempo será bueno para los que luchen además es lo mejor que puedo hacer ver al vídeo con su fe era increíble había visto cómo se fustaban demasiadas esperanzas desde que había empezado a jugar juegos de la revolución creía en aquel andrajoso fregón de la revolución y al tiempo dudaba y no le creía tú estás loco dijo dentro de tres semanas añadió rivera pedir las armas se levantó se bajó las mangas y se puso la chaqueta pedidas armas repitió y ahora me tengo que ir después de muchas prisas y precipitaciones muchas llamadas telefónicas y discusiones se celebró una reunión nocturna en la oficina de kelly kelly se encontraba superado por la situación y además no estaba de suerte había traído a danny wardes de nueva york preparado un combate de este contra billy kart y solo faltaban tres semanas y desde hacía un par de días aunque se lo hubieran ocultado celosamente a los cronistas deportivos kart y estaba en cama malamente herido no tenía nadie que ocupar a su puesto kelly había hecho echar chispas a los cables mientras buscaban en el este a un peso ligero disponible pero todos tenían las fechas comprometidas y ahora había vuelto la esperanza aunque fuera una esperanza débil tienes mucha cara dura dijo que le dirigiéndose a rivera después de lanzarle una mirada en cuanto se lo encontró allí delante un odio maligno asomó los ojos de rivera pero su rostro se mantuvo impasible puedo tumbar a ward fue todo lo que dijo como lo sabes le ha visto boxear alguna vez de vida negó con la cabeza puede ganarle con una sola mano y los ojos cerrados de veras se encogió de hombros no tienes más que decir gruñó el promotor del combate puedo tumbarle pero con quién ha boxeado tú preguntó michael kelly michael era hermano del promotor y dirigía una sala de apuestas en yolo stone donde ganaba mucho dinero con los combates de boxeo de veras le respondió con una mirada cortante el secretario del promotor un joven inequívocamente deportivo hizo un chasquido respectivo con la boca bueno ya conocéis a roberts kelly rompió aquel hostil silencio ya debería de estar aquí he mandado buscarle siéntate a esperar aunque por su aspecto no vas a tener la menor oportunidad no puedo engañar al público con un combate preparado las sillas de ring se están vendiendo a 15 dólares ya sabes cuando llegó roberts era evidente que estaba ligeramente borracho se trataba de un individuo alto delgado y desmañado y su modo de andar lo mismo que sus palabras eran una especie de arrastrarse blando y languido mira roberts has andado por ahí presumiendo de que había descubierto a este enano mexicano ya sabes que karty se ha roto un brazo bueno pues este enano canijo tiene la desfachatez de aparecer hoy aquí y decir que ocupará el puesto de karty que te parece muy bien que di fue la lenta respuesta el chico puede aguantar un combate supongo que lo siguiente que vas a decir es que puede tumbar a ward gruñó kelly roberts se expresó juiciosamente no no voy a decir eso ward es un campeón y el amo del ring pero no hará pedazos a ribera en unos pocos segundos conozco a ribera puede aguantar lo que le echen os lo aseguro por lo que he sabido jamás le han dado una paliza y es un luchador ambidextro puede lanzar puñetazos fulminantes desde cualquier posición eso no importa qué tipo de combate es capaz de aguantar te has pasado la vida entrenando y preparando boxeadores me quito el sombrero ante tus opiniones puede proporcionar al público una diversión que justifique el dinero que han pagado claro que puede y le dará un montón de preocupaciones aguanta tú no conoces a este chico lo descubrí yo no se burlarán de él es un demonio es un ganador por si quieres saberlo dejará a guarda asustado ante una demostración de talento que también nos dejará asustados a todos vosotros no quiero decir que vaya a tumbar a guarda pero combatirá de tal modo que todos terminaréis diciendo que promete de acuerdo kelly se volvió hacia su secretario telefonea a guarda le dije que le avisaría para que apareciera por aquí si yo consideraba que merecía la pena está en el yellow un montón haciendo guantes y aumentando su popularidad que le volvió a dirigirse al preparador qué tal un trago robert le pegó un lingotazo a su whisky con soda y se desahogó nunca te he contado cómo descubría ese chico fue hace un par de años apareció por el campo de entrenamiento yo estaba preparando a prime para su combate contra delin prime es un desalmado no hay ni una gota de piedra en todo su cuerpo machacaba a los sparrings que era algo espantoso así que no encontraba nadie que hiciera guantes con él entonces me fijé en ese mexicano muerto de hambre que andaba por ahí y estaba desesperado con que lo agarré le puse unos guantes e hice que subiera al ring era duro de pellejo pero estaba débil y no sabía ni en la pc del boxeo prime le hizo virutas pero él aguantó dos terribles asaltos antes de caer hambre se trataba de eso machacado ni lo hubiera reconocido le di medio dólar y lo invité a comer tenías que haberle visto parecía un lobo hambriento llevaba un par de días sin probar bocado supuse que no lo volvería a ver pero al día siguiente apareció de nuevo magullado sí pero decidido a ganarse otro medio dólar y la comida y lo iba haciendo mejor a medida que pasaba el tiempo un luchador nato eso es lo que es algo increíble no tiene corazón tiene un trozo de hielo y desde que lo conozco jamás ha soltado dos frases seguidas hace su trabajo y no pregunta ya lo he visto dijo el secretario ha combatido muchas veces para ti todos los tipos del campo de entrenamiento han cruzado guantes con él respondió roberts y ha aprendido mucho de ellos he visto que muchos los podría tumbar pero su corazón estaba en otra parte se diría que no le gusta boxear o al menos eso parecía en estos últimos meses ha intervenido en varios combates de poca importancia dijo que lee eso es pero yo no sé por qué empezó de repente parecía que había recuperado el corazón era como un capricho pero se deshizo de todas las figuras locales parecía necesitar dinero y ganó bastante desde luego aunque por su ropa no lo parezca es un tipo raro nadie sabe a qué se dedica nadie sabe en qué emplea su tiempo hasta cuando se entrena hay veces en que desaparece la mayor parte del día una vez que ha terminado lo que tiene que hacer hay veces que desaparece durante semanas y nunca avisa hay un montón de dinero esperando para que se haga su manager pero todavía no se ha decidido a pensar en esas cosas y ya verás cómo se lanza sobre el dinero en cuanto lleguemos a un acuerdo fue en ese momento cuando llegó danny ward aquello parecía una fiesta con él venían su manager y su entrenador y él que derrochaba cordialidad buen humor y encanto hubo felicitaciones una broma aquí un chiste de allá sonrisas para todos era su modo de ser y solo en parte sincero ward era un buen actor y consideraba que la cordialidad era uno de los mayores valores en el juego de progresar en el mundo pero debajo estaba el luchador y el negociante decidido y de sangre fría lo demás era una máscara quienes le conocían no tenían tratos con él decían que cuando llegaba a lo que de verdad le importaba se convertía en daniel implacable invariablemente estaba presente en todas las discusiones de negocios y algunos apuntaban que su manager era una pantalla cuya única misión consistía en servir de portavoz de dani el aspecto de ribera era muy distinto por sus venas corría sangre india y también española y estaba sentado en un rincón silencioso e inmóvil sólo sus ojos negros pasaban de un rostro a otro y lo percibían todo así que éste es el tipo dijo dani lanzando una mirada valorativa su postre antagonista como te va amigo los ojos de ribera brillaron venenosamente pero no dio señales de haberle oído le desagradaban todos los gringos pero a este gringo lo odiaba con una intensidad que incluso a él mismo le resultaba inusual vaya protestó alegramente dani dirigiéndose al promotor supongo que no estarás que pelee con un sordo mudo cuando su risa se apagó realizó otro intento muy mal deben de andar los ángeles cuando esto es lo peor que podéis ofrecer de que jardín de infancia lo sacasteis ah es un buen chico dani fíjate de vi se defendió roberts no es tan poca cosa como parece ya hemos vendido la mitad del aforo se lamentó que le tienes que decir que si dani es lo mejor que pudimos encontrar dani lanzó otra distraída poco aprobadora mirada a ribera y suspiró supongo que me será fácil dar buena cuenta de él con tal de que no salten pedazos roberts cruño ten mucho cuidado advirtió el manager de dani no te arriesgues con un tipo que a lo mejor trata de largarse un golpe con suerte bueno bueno tendré cuidado de acuerdo de acuerdo sonrió dani le tendremos preparada una enfermera para que después de que el público se divierta que te parecen quince asaltos que lee y le preparas las parihuelas de acuerdo fue la respuesta siempre y cuando tú consigas que parezca de verdad bien entonces vamos a hablar de negocios dani hizo una pausa y cálculo por supuesto el 65 por ciento de los ingresos en taquilla igual que con cartí pero lo dividiremos de un modo distinto con el 80% me conformaré y a su manager está bien así el manager asintió qué dices tú a eso preguntó que ella ribera ribera negó con la cabeza bueno pues así será explicó que lee la bolsa será el 65 por ciento de los ingresos en taquilla tú eres un desconocido un nofato tú y dani os lo dividiréis así el 20 por ciento para ti y el 80 para dani es justo no te parece roberts es lo adecuado se mostró de acuerdo roberts ribera como sabes perfectamente todavía eres un desconocido a cuánto ascenderá ese 65 por ciento de los ingresos en taquilla preguntó ribera serán unos 5.000 tirando por lo alto unos 8.000 explicó dani algo de ese tipo te corresponderán como unos 1000 o 1600 creo que es bastante por recibir una paliza de alguien tan famoso como yo qué dices a eso de verdad respiro profundamente el que gane se lo lleva todo dijo con decisión reino el más absoluto silencio es como quitar un caramelo a un niño exclamó el manager de dani dani negó con la cabeza llevo demasiado tiempo en este asunto explicó no es que desconfíe del árbitro de algunos de los presentes tampoco hablo de los corredores de apuestas o de tongos lo único que digo es que se trata de un mal negocio para un luchador como yo yo juego seguro nunca se puede saber a lo mejor me rompo un brazo o alguien me larga droga negocio solemnemente con la cabeza tanto si ganó como si pierdo me corresponderá el 80 por ciento tú qué dices a eso mexicano rivera negó con la cabeza dani explotó ahora estaban tratando de cosas prácticas pero como asqueroso grasiento me está apeteciendo tumbarte ahora mismo roberts se puso ante los dos para evitar violencias el que gane se lo lleva todo repitió oscamente rivera porque te empeñas en eso preguntó dani puedo zurrarte fue la inmediata respuesta dani estaba a punto de volver a ponerse el abrigo pero como sabía su manager solo era parte de su número no terminó de ponerse el abrigo y dani permitió que el grupo lo sujetara todos simpatizaban con él de verdad estaba solo escucha loco se puso a argumentar que lee tú eres un don nadie sabemos lo que ha venido haciendo en estos últimos meses deshacerte de luchadores locales pero dani es un primera clase su siguiente combate será por el campeonato y tú eres un desconocido nadie ha oído hablar de ti fuera de los ángeles ya oirán respondió rivera encogiéndose de hombros ya oirán después de este combate pero de verdad piensas que me puede esturrar soltó despreciativo tan y rivera asintió con la cabeza vamos vamos entra en razón suplicó que lee escucha los buenos consejos quiero dinero fue la respuesta de rivera no me podrás ganar ni de aquí a mil años le aseguró tan y entonces porque no aceptas mi proposición respondió rivera si vas a ganar el dinero con tanta facilidad porque nos dices que sí bien así será gritó dani con violenta decisión te pegaré hasta hacerte trizas amigo nadie se burla de mí así como así prepara el contrato peli el que gane se lo lleva todo que salgan los periódicos vive a los cronistas deportivos que se trata de un combate sin cuartel yo le enseñaré a este novato el secretario de que lee se había puesto a escribir cuando dani le interrumpió espera un momento se volvió hacia rivera y el pesaje antes del combate fue la respuesta nada de eso novato si el que gane se lo lleva todo el pesaje será a las 10 de la mañana y el que gane se lo lleva todo pregunto rivera dani asintió aquello arreglaba las cosas subiría al ring cuando más fuerte se encontraba el pesaje a las 10 dijo rivera la pluma del secretario seguía escribiendo eso supone unos kilos y medio se quejó robert a rivera le estás dando demasiadas facilidades acaba de perder el combate dani estará más fuerte como un toro eres un idiota seguro que te tumbará tienen menos oportunidades de aguantar un segundo que las que tiene una gota de rocío en el infierno la respuesta de rivera consintió en una mirada de frío odio también despreciaba a este gringo le consideraba incluso el gringo más carca de todos casi nadie notó que rivera había subido al ring sólo unos fríos y dispersos aplausos saludaron su presencia el público no creía en él era el cordero llevado al matadero los puños del gran dani por otra parte el público estaba decepcionado había esperado un violento combate entre dani word y billy karty y tenía que conformarse con este pobre aprendiz además había mostrado su desacuerdo con el cambio en las apuestas estaban dos e incluso tres aún a favor de dani y dónde está el dinero de las apuestas del público allí está su corazón el joven mexicano se sentó en su rincón y esperó pasaron unos lentos minutos dani le hacía esperar era un viejo truco pero siempre funcionaba con los boxeadores jóvenes y novatos siempre se asustaban allí sentados encarando sus propias aprensiones y a un público insensible que fumaba sin parar pero por una vez el truco no funcionó roberts tenía razón rivera no conocía el canguero este que estaba más adecuadamente proporcionado tenía más temprano los nervios que cualquiera del público carecía de ese tipo de excitación nerviosa el aire de derrota inmediata que le esperaba en su propio rincón no le afectaba en absoluto los entrenadores y los promotores eran gringos y desconocidos también eran seres inferiores lo más sucio del boxeo sin honor sin valor y todos estaban seguros que el suyo era el rincón del que iba a perder y ahora ándate con mucho cuidado le advirtió spider atlí spider era uno de sus segundos aguanta todo lo que puedas son instrucciones de kelly si no aguantan los periódicos dirán que se trata de otro tongo y los combates de los ángeles tendrán todavía peor fama lo cual por cierto no era estimulante pero rivera no prestó atención despreciaba el boxeo se trataba del odiado juego de los odiados gringos había empezado a boxear recibió más golpe que una estela en el campo de entrenamiento de los otros sólo porque se estaba muriendo de hambre el hecho de que estuviera maravillosamente dotado para el boxeo no había significado nada lo aborrecía hasta que se hizo miembro de la junta nunca había combatido por dinero y había descubierto que era un dinero fácil no era el primer hombre que había encontrado que tenía mucho éxito en una profesión que despreciaba no analizaba las cosas se limitaba a saber que debía ganar ese combate no podía haber otro resultado pues tras él apoyando su fe en la victoria existían fuerzas más profundas de las que pudiera imaginar cualquiera de los que abarrotaban el local dani ward combatía para ganar dinero y disfrutar de la buena vida que puede proporcionar el dinero pero las cosas por las que combatía a rivera ardían en su cerebro visiones brillantes y terribles que con los ojos muy abiertos sentado allí solo en el rincón del ring y esperando por su fullero antagonista veía con tanta claridad como las había vivido vio las fábricas de paredes blancas y motores hidráulicos del río blanco vio a los seis mil obreros muertos de hambre y macimientos y a los niños de siete y ocho años que hacían jornadas muy largas por diez centavos diarios vio los cadáveres ambulantes las cabezas de lívidos muertos de los hombres que trabajaban en las naves de los tintes recordaba haber oído a su madre llamar a las naves de los tintes los agujeros de los suicidas donde un año significaba la muerte vio el pequeño patio y a su madre cocinando y esforzándose porque hubiera lo mínimo en la casa y encontrando tiempo para mimarle y quererle y vio a su padre alto grandes bigotes y ancho de pecho el hombre más amable de todos el cual quería a todo el mundo y cuyo corazón era tan grande que rebosaba amor y le quedaba de sobra para la madre y el muchacho que jugaba en el rincón del patio en aquellos días su nombre no era felipe rivera era fernández el apellido de su madre y de su padre le habían puesto juan luego se lo habían cambiado pues se había dado cuenta de que el apellido fernández era odiado por agentes de policía jefes políticos celulares el enorme el cordial joaquín fernández ocupaba mucho sitio en las visiones de ribera en aquella época no lo había entendido pero al recordar conseguía entenderlo podía verle imprimiendo en la pequeña imprenta o escribiendo toda prisa y sin cesar nerviosos ringlones en la destrozada mesa y podía ver aquellas extrañas noches cuando los trabajadores que acudían en secreto entre las sombras como hombres que hicieran algo malo se reunían con su padre y hablaban largas horas allí donde él el muchacho estaba acostado en el rincón y no siempre dormido como desde un lugar remoto o ella es para ir a ver ti que le decía no te dejes caer nada más empezar sigue las instrucciones aguanta el castigo y te llevarás tu pasta ya habían pasado diez minutos y seguí sentado en su rincón no había señales de danny que sin duda estaba explotando su truco hasta final pero ardían más visiones ante el ojo de la memoria de ribera la huelga o más bien el cierre patronal porque los trabajadores de río grande habían ayudado sus hermanos huelguistas de puebla el hambre las expediciones a las colinas a por vallas las raíces y los yerbajos que comían y que les causaban retos cijones y dolor y luego la pesadilla la búsqueda de desperdicios por delante del almacén de la compañía los miles de trabajadores hambrientos el general rosario martínez y los soldados de porfirio díaz y los rifles que escupían muerte y que parecía que nunca iban a dejar de escupirla mientras las reivindicaciones de los obreros eran lavadas una y otra vez en su propia sangre y aquella noche veía los vagones del tren llenos de las pilas de los cuerpos de los muertos enviados a veracruz como alimento para los tiburones de la bahía de nuevo trepaba por los montones pavorosos buscando y encontrando desnudos y mutilados a su padre y a su madre a su madre la recordaba especialmente sólo le asomaba la cara pues su cuerpo estaba enterrado bajo el peso de docenas de cuerpos de nuevo disparaban los rifles de los soldados de porfirio díaz y de nuevo tenía que saltar al suelo y escapar como un coyote de las montañas perseguido por los cazadores a sus oídos llegó un gran rugido como del mar y vio a danny warren cabezando a su séquito de entrenadores y segundo que avanzaba por el pasillo central el local era un fiero rugido que animaba al héroe popular que iba a ganar todos le vitoreaban todos estaban a su favor hasta los propios segundos de ribera parecieron a punto de animarle cuando dan y atravesó ágilmente las cuerdas y entró en el drink su rostro era una incesante sucesión de sonrisas y cuando dan y sonreía sonreía con toda la cara incluida las arrugas de los extremos de sus ojos y los propios ojos jamás había existido boxeador más simpático su rostro era un auténtico enuncio de buenos sentimientos de camaradería era amigo de todo el mundo bromeaba a ella saludaba a sus amigos por entre las cuerdas aquellos que estaban al fondo incapaces de contener su admiración gritaban ruidosamente muy bien danny fue una alegre ovación de efecto que duró más de cinco minutos nadie hacía caso de ribera para el público era como si no existiera la botargada cara de spider aguerdi se inclinó hacia la suya no tengas miedo le advirtió spider y recuerda las instrucciones tienes que aguantar no te dejes caer si te dejas caer tenemos órdenes de surrarte en el vestuario entendido tienes que pelear el público se puso a aplaudir dani atravesaba el ring en dirección a él dani se inclinó cogió la mano derecha de ribera entre las dos suyas y se la estrechó con impulsivo afecto la cara adornada con una sonrisa de dani estaba cerca de la suya el público aulló apreciando aquella demostración de espíritu deportivo de dani y saludaban su oponente con el afecto de un hermano los labios de dani se movieron y el público interpretando las palabras que no oía como la de un deportista de buena fe volvió a aullar sólo libera oyó sus palabras dichas en voz baja rata mexicana salió sisiando entre los sombrientes labios de dani rata mexicana te voy a machacar ribera no se movió tampoco se levantó se limitó a mirar con ojos de odio ponte de pie perro le gritó un hombre por entre las cuerdas a su espalda la gente empezó a pucharle por su poco deportiva conducta pero libera siguió sentado sin moverse otra gran explosión de aplausos acompañó a dani que regresaba a su rincón cuando dani se quitó la bata hubo a de gusto su cuerpo era perfecto tenía una evidente flexibilidad y salud y fueron la piel era tan blanca como la de una mujer y lo mismo de su ave toda su gracia y elasticidad y fuerza residían bajo ella lo había demostrado en veintenas de combates su fotografía estaba en todas las revistas de cultura física se arzó un rugido cuando el spider kaggart y le quitó la bata a ribera su cuerpo parecía más delgado debido al color moreno de su piel era musculoso pero sus músculos no resultaban tan patentes como los de su adversario lo que el público no vio fue su poderoso pecho tampoco podía adivinar la dureza de la fibra de su carne la flexibilidad de sus músculos la tensión de sus nervios que conectaban cada parte de su cuerpo convirtiéndolo en un espléndido mecanismo para la lucha lo que el público vio fue el muchacho de 18 años y piel oscura con que le parecía el cuerpo de un muchacho tan y era muy diferente tan y era un hombre de 24 años y su cuerpo era el cuerpo de un hombre el contraste resultó aún más llamativo cuando se reunieron en el centro del ring recibiendo las últimas instrucciones del árbitro de veras distingue a robert sentado justo detrás de los periodistas estaba más borracho que de costumbre y sus palabras salieron con lentitud tranquilo de vera gritó robert no te podrá matar recuerda eso te llevará las fuerzas pero no te dejes acorralar limita de cubrirte mantén la distancia y agárrate a él no te va a hacer demasiado daño no pienses más que en que está haciendo guantes contigo en el campo de entrenamiento libera no dio señales de que le hubiera oído ese demonio siniestro murmuró roberts al hombre que tenía a su lado siempre de ese modo pero ribera olvidó mirar con su odio habitual una visión de incontables rifles secó sus ojos cada rostro de los del público hasta donde le alcanzaba la vista hasta las localidades de adolar se había transformado en un rifle y vio la extensa frontera mexicana arida y quemada por el sol y a lo largo de la frontera vio grupos de arabientos que todavía no luchaban porque no tenían armas de vuelta a su rincón espero de pie sus segundos se habían retirado más allá de las cuerdas llevándose el taburete con ellos en diagonal al otro lado del cuadrilátero dani estaba frente a él solo la campana y empezó el combate el público aullo encantado nunca había presenciado un combate tan de verdad los periódicos tenían razón era un combate entre dos que se odian dani recorrió tres cuartos de la distancia que los separaba intentando alcanzar la libera su intención era arrollar al mexicano tal y como había advertido atacó no con un puñetazo ni con dos ni con una docena era una máquina de soltar puñetazos un remolino de destrucción libera no estaba en ninguna parte se encontraba aplastado enterrado bajo avalancha de directos lanzados desde cada ángulo y cada posición con un maestro en el arte de soltarlos era alcanzado aplastado contra las cuerdas separado por el árbitro lanzado de nuevo contra las cuerdas aquello no era un combate era una carnicería una masacre cualquier tipo de espectadores excepto los de un combate de boxeo se hubieran quedado sin emociones en aquel primer minuto dani indudablemente estaba desmoronando lo que era capaz de hacer estaba demostrando una espléndida exhibición era tal la seguridad del público y tanta su excitación y favoritismo que ni siquiera se dieron cuenta de que el mexicano seguían bien se habían olvidado de rivera casi ni lo veían pues estaba tapado por el ataque arrollador de tan y pasó un minuto así luego dos minutos entonces a separarse los dos boxeadores se podían ver claramente al mexicano tenía el labio partido sangraba por la nariz cuando se dio la vuelta y volvió a agarrarse a dani las marcas de sangre coaguladas debido a sus contactos con las cuerdas aparecían como líneas rojas que le cruzaban la espalda pero de lo que el público no se dio cuenta fue de que su pecho no jadeaba y de que sus ojos ardían con la frialdad de siempre demasiados aspirantes a campeones en el cuerpo el campo de entrenamiento habían practicado aquel tipo de ataque arrollador con él había aprendido a aguantarlo por un salario que iba de medio dólar por combate a 15 dólares a la semana una escuela dura y él era un alumno duro entonces ocurrió algo muy extraño el torbellino el confuso y arrollador ataque sesó de repente sólo rivera se mantenía en pie dani el formidable tan y yacía tumbado su cuerpo se estremecía a medida que se esforzaba por recuperar la conciencia no se había tambaleado y luego caído ni tampoco se había desplomado hundiéndose poco a poco el puño derecho de ribera lo había levantado en el aire con la brusquedad de la muerte el árbitro echó a rivera hacia atrás con una mano y se colocó junto al caído gladiador iniciando la cuenta es costumbre que el público de un combate de boxeo celebre ruidosamente un golpe tan fulminante pero esta vez el público no celebraba nada la cosa había sido demasiado inesperada escuchaban la cuenta en un tenso silencio y de este silencio se alzó el sustante la voz de roberts ya te había dicho que era un luchador ambidiextro hacia la cuenta de 5 dan y levantó la cabeza y en la de 7 se apoyó en una rodilla listo para levantarse después de la cuenta de 9 y hasta la cuenta de 10 si su rodilla seguía en contacto con la lona en la cuenta de 10 se consideraría que había perdido el combate en el instante en que su rodilla dejara de estar en contacto con la lona se reiniciaría el combate y en ese mismo instante rivera volvía a tener derecho a tratar de tumbarle otra vez en el momento en el que su rodilla dejara de estar en contacto con la lona lo volvería a golpear daba vueltas a su alrededor pero el árbitro siempre se interponía entre ambos y ribera se dio cuenta de que contaba muy despacio todos los gringos estaban contra él incluso el árbitro al llegar a 9 el árbitro empujó violentamente a rivera hacia atrás era injusto pero permitió levantarse a danny la sonrisa de nuevo en los labios parcialmente doblado hacia delante con los brazos cubriendo cara y abdomen se agarró con habilidad a rivera según el reglamento el árbitro debía haberlo separado pero no lo hizo y danny colgaba del mexicano como un percebe movido por las olas mientras poco a poco se iba recuperando el último minuto del asalto pasó enseguida si conseguía aguantar hasta el final contaría con un mínimo entero para recuperarse en su rincón y llegó hasta el final sonriendo entre toda su desesperación y sus momentos de apuro la sonrisa que nunca se borra gritó alguien y el público rió ruidosamente con alivio la coz de ese asqueroso grasiento es algo terrible soltó con laocó dani en su rincón al entrenador mientras los segundos trataban frenéticamente de reanimarle el segundo y tercer asalto fueron aburridos dani un fullero y maestro del ring mantenía la distancia y bloca va y se agarra va dedicando a recuperarse del aturdimiento de aquel puñetazo del primer asalto en el cuarto salto ya se había recuperado inquieto y agitado desde luego pero su gran constitución le había permitido recuperar el vigor pero no volvió a realizar ataques fulminantes el mexicano había demostrado que era un auténtico tártaro así que puso en práctica lo mejor de sus conocimientos boxísticos en trucos y habilidad y experiencia eran maestros y aunque no podía llegar a ningún punto vital se dedicó a machacar y destrozar científicamente a su oponente colocó tres golpes frente a uno de ribera pero sólo eran golpes de castigo y no mortíferos era la suma de muchos de ellos lo que constituía su capacidad de ser mortíferos respetaba a su oponente ambidiestro con aquel terrible potencial en sus dos puños como defensa libera utilizó un desconcertante directo de izquierda una vez y otra ataque tras ataque lanzaba directos de izquierda que alcanzaban la boca y la nariz de dani causando grandes destrozos pero dani era proteico por eso iba a ser el próximo campeón podía cambiar de estilo de boxeo a la voluntad ahora se dedicaba a cuerpo a cuerpo en esto resultaba particularmente dañino y además así podía evitar el directo de izquierda del otro consiguió alborotar al público de modo repetido capeando el ataque con una maravillosa guardia lanzando un gancho que levantó mexicano por los aires y lo lanzó a la lona libera se apoyó en una rodilla esperando que transcurriera la cuenta y advirtiendo interiormente que el árbitro estaba contando muy deprisa de nuevo en el séptimo asalto dani le alcanzó con el diabólico gancho sólo consiguió que ribera se tambaleada pero al momento siguiente cuando el mexicano se encontraba indeciso le machacó con otro puñetazo que lo lanzó por encima de las cuerdas el cuerpo de ribera rebotó en las cabezas de los periodistas que estaban debajo y que le alzaron hasta el borde del ring por la parte de afuera de las cuerdas allí se quedó arrodillado mientras el árbitro contaba muy deprisa dentro de las cuerdas a través de las que debía volver al cuadrilátero dani esperaba a ribera el árbitro no intervino ni echó a dani hacia atrás el público que apoyaba encantado mátalo dani mátalo decían los gritos el público contaba con el árbitro y sus voces subieron hasta que aquello parecía el canto guerrero de unos lobos dani estaba prevenido pero ribera a la cuenta de ocho en vez de a la de nueve pasó inesperadamente por entre las cuerdas y se puso a salvo agarrándose a su adversario el árbitro intervino ahora apartándolo para que no pudiera golpear dándole a dani tantas ventajas como la de un árbitro injusto puede proporcionar pero ribera seguía en pie y la niebla se aclaró en su mente ya se encontraba entero ellos eran los odiados gringos y todos eran algunos tramposos y lo peor de sus visiones continuó relampagueando en su cerebro largas vías férreas atravesando el desierto y policías norteamericanos prisiones y calabozos vagabundos junto al depósito de agua todo el escuálido y terrorífico panorama que de su odisea después de río blanco y de la huelga y desplandeciente y gloriosa vio a la gran revolución roja extendiéndose sobre su país las almas estaban allí ante sus ojos cada una de aquellas caras odiadas era un arma y él luchaba para conseguir las armas él era las armas él era la revolución él luchaba por todo méxico el público empezó a enfadarse con ribera porque no les hurraban como estaba previsto claro que lo iban a machacar pero porque se resistía tanto muy pocos estaban a su favor y los que lo estaban eran precisamente el tanto por ciento de una multitud de apostadores que apuesta por el riesgo aún creyendo que dani iba a ganar habían apostado su dinero a favor del mexicano 4 a 10 y 1 a 3 no apostaban a ganador sino sobre los asaltos que iba a aguantar libera había mucho dinero por quienes aseguraban que no podría durar siete asaltos ni siquiera 6 los que habían ganado ahora que su dinero ya estaba seguro se unieron a sus gritos de ánimo a los que apostaban por el favorito libera se negaba a que lo juraran aunque en el octavo asalto su oponente trató en vano de repetir el gancho en el noveno ribera volvió a dejar pasmado al público en medio de un cuerpo a cuerpo rompió la guardia con un rápido y elástico movimiento y en el mismísimo espacio entre sus cuerpos su derecha se alzó desde la cintura dani cayó a la lona y se refugió en la cuenta la multitud estaba aterrada dani era derrotado en el juego del que era maestro su famoso gancho de derecha se volvía en contra suya libera no intentó alcanzarle cuando se levantaba a los nueve el árbitro se dedicaba a impedirle combatir aunque no había nada cuando la situación era al revés y quien trataba de levantarse era libera en el décimo asalto libera utilizó en dos ocasiones el gancho de barbilla de su contrintante dani se estaba desesperando la sonrisa nunca abandonaba su cara pero volvió a su ataque arrollador daba vueltas lo más deprisa que podía y no conseguía alcanzar la libera mientras que libera gracias a sus movimientos y giros le lanzó a la lona tres veces seguidas dani ya no se recuperaba con tanta rapidez y en el asalto número 11 se encontraba en una situación peligrosa pero a partir de entonces y hasta el 14 hizo gala de la mejor exhibición boxística de su carrera mantuvo la distancia y encajó los golpes luchó lentamente y bloqueó para recuperar fuerzas también combatió tan suciamente como sabe combatir un campeón utilizo todas clases de trucos y argucias embestía con la cabeza los clings como una casualidad sujetaba el guante de libera entre el brazo y el cuerpo y ponía su guante sobre la boca de libera para impedirle respirar por lo general en los clings soltaba insultos viles e impronunciables a través de sus labios partidos y sonrientes al oído de ribera todos desde el árbitro al último mono del público estaban a favor de dani y animaban a dani y sabían lo que estaban pensando superado por ese desconocido suspiraba por un solo puñetazo se ofrecía para que lo golpearan hacía fintas y se cubría con objeto de que al separarse fuera capaz de lanzar un puñetazo con todas sus fuerzas y volver a las tornas como había hecho antes que el otro y también gran boxeador podría conseguirlo un derechazo y un izquierdazo al plexo solar y a la mandíbula podía conseguirlo pues era famosa la potencia de los directos que lanzaban sus brazos en tanto pudiera mantenerse en pie los segundos de ribera ya casi no lo atendían en los descansos entre los asaltos sus toallas se agitaban pero provocaban poco aire con el que renovar el de sus jadeantes pulmones spider advertir le daba consejos pero ribera sabía que eran malos consejos todos estaban contra él le rodeaba la tradición en el asalto número 14 volvió a tumbar a dani y él se quedó descansando las manos caídas a lo largo de los costados mientras el árbitro contaba rivera había notado que en el otro rincón susurraban de un modo sospechoso vio que michael kelly se habría paso hacia robert y se inclinaba junto a él y que susurraba algo los oídos desde vera eran los de un felino acostumbrado a vivir en el desierto y captó trozos de lo que estaban diciendo quiso oír más y cuando su contrincante se levantó se las arregló para agarrarse a él y llevarle contra las cuerdas tiene que ganar pudo oír que decía michael mientras robert asentía tiene que ganar dani si no lo hace perderé un dineral he apostado un montón de dinero a su favor si llega al asalto número 15 me arruinaré el chico te hará caso seguro que lo conseguirás a partir de entonces libera ya no tuvo más visiones estaban tratando de jugar sucio tumbó de nuevo a dani y se quedó descansando con los brazos colgando a lo largo de sus costados robert se puso de pie ya está bien dijo vete a tu rincón habló con autoridad como solía hablar a rivera en el campo de entrenamiento pero rivera le miró con odio y esperó a que dani se levantara de nuevo son rincón en el minuto descansó que di el promotor se acercó y habló a rivera tírate maldita sea tírate soltó con voz amenazadora tienes que dejarte caer de verdad a lo que te digo y me ocuparé de tu futuro te dejaré que tumbes a dani la próxima vez pero ahora debes tirarte rivera se mostró con la mirada que le había oído pero no hizo señal alguna de asentimiento o negación porque no contestas preguntó que lee muy enfadado de todos modos vas a perder añadió a ider a que ti el árbitro no va a dejar que ganes haz caso a que ni y tírate tírate chico le rogó que lee y te convertiré en campeón de verdad no respondió lo haré así que tienes que ayudarme chico cuando sonó el gong de verdad notó una atmósfera de amenaza el público no se dio cuenta de ello fuera lo que fuera estaba allí junto a él en el ring y muy cerca dani apareció recuperar su anterior seguridad la confianza de su oponente asustó a rivera iban a poner en marcha algún truco dani se lanzó al ataque pero rivera escapó al choque se hizo a un lado en busca de seguridad lo que el otro quería era un clink lo necesitaba para llevar a cabo la trampa rivera retrocedió y dio vueltas a su alrededor aunque sabía que antes o después llegarían el clink y la trampa trató de mantener la distancia la desesperada hizo como si aceptara el clink con dani en el siguiente ataque pero en lugar de eso en el último momento justo cuando sus cuerpos iban a entrar en contacto de veras hecho ágilmente hacia atrás y en ese mismo instante del rincón de dani se alzó el grito de golpe bajo rivera se había burlado de ellos el árbitro se quedó quieto indeciso la decisión que asomaba sus labios nunca llegaría a ser pronunciada pues una voz penetrante y aguda la de un chico que gritaba desde la tribuna dijo tongo dani insultó abiertamente a rivera y atacó mientras rivera bailaba a su alrededor además libera decidió no lanzar más puñetazos al cuerpo en este mantener la distancia residía su única oportunidad de ganar pues sabía que si iba a ganar tendría que ser boxeador a distancia si le daba la más mínima oportunidad le causarían de juego sucio y lo descalificarían dani ya no tenía cuidado alguno durante dos asaltos persiguió el chico que no quería boxear cuerpo a cuerpo rivera fue golpeado una y otra vez recibió puñetazos por docenas para evitar el peligroso clink durante este supremo esfuerzo final de dani el público se puso en pie y enloqueció no lo entendían lo único que veían era que a pesar de todo su favorito estaba ganando porque no peleas le preguntaba iradamente a rivera eres un cobarde cobarde abre la guardia perro abre la guardia mátalo dani mátalo puedes con él seguro que puedes mátalo en el local sin excluir a nadie libera era el único sujeto tranquilo por temperamento y raza era el más apasionado de todos pero había soportado tan fuertes calores que aquella pasión colectiva de diez mil gargantas levantando una oleada tras otra para su cerebro no era más que el frescor atercio pelado de un crepúsculo de verano en el asalto número 17 tan y intensificó sus ataques de ibera bajo la lluvia de puñetazos se acachaba y esquivaba los golpes sus brazos cayeron sin fuerza cuando se echó titubeante hacia atrás dani creyó que era su oportunidad el chico estaba en sus manos con que rivera sintando lo cogió con la guardia baja le lanzó un directo a la boca dani se vino abajo cuando se levantó a rivera le alcanzó con un gancho de derecha al cuello y la mandíbula repitió esto por tres veces era imposible que ningún árbitro dijera que aquello eran golpes bajos bill bill rogaba que él y el árbitro no puedo hacerlo se lamentaba el árbitro no me da ninguna oportunidad dani destrozado y heroico todavía aguantaba que allí y los otros que se encontraban cerca del ring se pusieron a gritarle a la policía que terminara con aquello aunque en el rincón de dani se negaba a tirar la toalla rivera vio al gordo capitán de policía dispuesto a subir al ring y no estaba seguro de lo que aquello significaba había tantos modos de hacer trampa en aquel juego de los gringos dani de pie se tambaleaba inconscientemente y desvalido allí delante de él el árbitro y el policía se acercaban a rivera cuando éste lanzó su último puñetazo no hubo necesidad de interrumpir la pelea pues dani ya no se levantó cuente le gritó ásperamente de ver al árbitro y cuando terminó la cuenta los segundos de dani lo cogieron y se lo llevaron a su rincón quien ha ganado preguntó rivera el árbitro cogió de mala gana el brazo del mexicano y lo levantó no hubo felicitaciones para rivera se dirigió a su rincón sin que nadie le prestara atención sus segundos todavía no habían puesto el taburete se inclinó hacia atrás apoyándose en las cuerdas y los miró con odio luego barrió su entorno con la mirada hasta que los diez mil gringos quedaron incluidos en su odio se le doblaban las rodillas y sollozaba de puro agotamiento ante sus ojos las odiadas caras se acercaban y se alejaban en el vértigo de la náusea luego recordó que las casas eran las armas y que las armas eran suyas y que las armas eran suyas la revolución podría seguir adelante fin